Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 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 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play sensitivos en Urbana Play 104.3 Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. I feel it, baby I feel it, baby Oh, yeah You're so moving When you're with me You make me silly That thing you do to me This piece of food feeling Moving our bodies This is not the time for me to run All I wanna do is Get moving, baby Oh, yeah Get moving, baby Oh, yeah I feel it, baby Oh, yeah I feel it, baby Oh, yeah I feel it, baby I feel it, baby Oh, yeah I feel it, baby ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sábados a la medianoche. Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Gracias.